qué locura tío hola gente qué pasa cómo estamos mira un negro negro ven pa'ca este es el negro este es... soy yo el negro en serio porque me he hecho vamos a mirarle todos como si fuera ahí no sé algo raro ven pa'ca negro ¿Dónde vas? ¡Negro! vamos todos saquen las antorchas a ver ahora está... pero no me puedo unir Lázaro lo ha liado aquí sale full y no me puedo unir ¿Pan? ¿Eres un calvo de mierda? ¿Eres un calvo? ¿Eres calvo? ¿Eres calvo? ¿Eres calvo? ¿Soy hombre calvo o...? ¿Eres mujer calva? ¡Eres Ineito Connor! Esto está bug porque hay una verja aquí en el suelo ¿Quién es una mujer con el pelo relamido para atrás? No, pero no es que esté bug, es que esta verja... David ¿Qué? ¿Yo qué? Creo que es David No se puede unir nadie más, ¿no? ¡Pruébalo! David salta Dios mío, cero ping... Vale, sí, eres el del pelo relamio para atrás Le vas a bajar un pelito en volumen al final a estas juguetines Tú eres este, ¿no? El pelito corto No sé, queso del calvo o algo No, tienes el pelillo corto así, muy bueno Oye, yo me quiero ir de aquí Hijos de puta ¿Vais de piras o qué? Sí ¿Y tú? Adiós, hasta luego chavales, venga Yo sí, yo voy de pirao Tengo los huevos esponjosos, pepepe ¡Ah! Dejadme Dejadme Espérame, espérame Hostepusto ¿Dónde vais? No sé Ah, es por aquí Hay que estar por aquí A la casa ¡Uy! Comprueba el lado de la casa Entra al sótano, claro Ya como si... Había ido aquí antes, ¿no? Es muy directo, eh Ya lo sabéis No, yo no tengo ni puta idea de que hay que hacer ¿Qué? Aquí hay quesas Que venís aquí a jugar a los médicos, ¿verdad? ¿Qué son quesas? ¿Qué son quesas? ¿Qué son quesas? ¿Qué son quesas? Hostia Hostia, quesas ¿Venís aquí a jugar a los médicos o algo? ¿Cinco quesas? Sí, tío ¡Uy! Hostia, una muñeca tofea Jimbo A ver, vamos a ver dónde está esta gente Aquí Mira, aquí hay una persona Hostia, ¿no? ¿Qué dices tú? Ah, sí No, el lazaro no, el lazaro no El lazaro se lo ha montado bien, miralo ¿Qué pasó? Hombre, hombre Hostia Tomuje Espera, ven Venir aquí y agacharos, venga Agacharos, venga Te salto si quieres Que lo saco aquí el salchichón Ahí pa' todas Vamos a leer algo Mira, madera, madera Salud funerario Ofrecemos servicio en el momento que nos necesita Recuperación, funerario, funerario, funerario A ver, señores Coja madera Necesitamos cerillas o algo No sé Cerillas o algo Yo ya tengo madera, coño Poner las luces Pa' quemarte ese pelo, rena mío pa' atrás Nooo Tienes que convertirte en una calva Que سے y se vaya madera y la otra De una vuelta ¡Hola! ¡Ah, mira! Mirac clar, intenté salvarla pero fracasé Mira, miracared ven Mira david ven Titi Titi Hola melenas Vamos para acá A ver Mira Hay que subir Aquí abajo no hay ninguna llave Está cerrado señores Hay alguien ahí Es un muñeco para mi Me lo pido Mira la puerta está Pasó alguien por ahí Corre 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 Hostia Joder puta Que se van Mierda ahora viene a por mi Mira como se mueve Va cagada Parece chiquito Se llama Anabel Que vuelve Merche Anabel 2.0 Toma Fuera 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 Niña 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 Toma 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 Ese bodyblock tan guapo ahí Hostias Cuidado ¡Hostia! Escapad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós Ven, ven, ven Quita el otro Hostia Corre Corre Escapa Corre Corre Mierda Quita Quita Me asusta con una pared Es que yo meto al sota Que esta aquí No 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 Mierda Nada Que va murenta Hostia me estoy subiendo por la pared ¿Cómo has hecho eso? No, no, estoy to book El bodyblock El bodyblock El bodyblock No, no, estoy book Me está pasando por debajo Uy que mierda Hostia que cabrón el peligro Míralo Que mierda Estoy en las cadenas Ya tengo debajo Míralo Cabrón el peligro Flotando Que viene, que viene Que no saltar Y no llega Que viene por mi Que viene por mi Esta, esta la lastima suya Ah, 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 ah Va a tontar la niña ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia, corre, corre ¿Para abajo? Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Se ha perdido Me he quedado en el borde, eh Aquí Arriba, eh ¿Dónde está? Está muy chumbo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la niña? ¿Dónde está la niña? Va para allá, va para allá ¡Ah! ¿Dónde viene? ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¡Hijos de puta! A ver chaval, tengo la llave del salón ¿Dónde es eso? ¿Dónde es el salón? ¿Dónde es el salón? No lo sé Yo estoy en el salón creo ¿Es esto? Por aquí puede ser Esto no se abre Abre aquí, David ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tiene que haberlo en отличinado? ¡Es que hay algo diferente parte de la casa para intentar pensar... ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! Sigue leyendo peligro ¡ primarily! ¡Es que hay al lado suave de mira! ¡Mira mío! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué coño? ¿Le está chupando el alma o algo? ¡Oh! Estaban los... Leí al lado ¡Playando con esos! Estaba leyendo un cuento Estoy yendo una risa Eh, chavalada A ver A ver, todo esto Callar, callar Estoy yendo unas risas, tío ¿Cómo unas risas? Estoy yendo un chaval rollo, tío Esos son los niños pequeñitos que van para ir corriendo A ver si va a ser en tu casa Hostia, te lo daría más rollo Esos son los muñequinos que van corriendo por ahí Y que se mueven solos No te harás escultura ni imagen Ni de lo que hay arriba en los cielos Ni de lo que hay abajo en la tierra Ni de las aguas debajo de la tierra Eso, 24 Deberá haber sido una pertencia en el enigmático test Algo se mueve ahí Algo se mueve Oh, hostia, está ahí Está ahí, está ahí Coño, porque la he visto Oye, tío, ¿estáis ciegos o qué? Mirad lo de aquí, normal, una llave ¿Puedo desde la nota? Podemos leer la nota a la... ¿Por dónde viene? ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? No sé, no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre! 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 ¿Qué es esto? ¿Se puede entrar aquí? No, está bloqueado ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mucho miedo! ¡Corre! 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 ¡Itero no lo resize! ahora que viene Mierda, os he perdido Los rituales quemábamos los cuerpos en el sótano Los quemábamos en la caldera Esto aseguraba que su espíritu pasaría al siguiente reino ¿Dónde estáis? Os he perdido Alguien quemaba algo en la caldera de abajo Os he perdido Los muñecos Ven aquí ¿Dónde estáis? ¿Quién cierra las puertas en la cara? ¿Dónde estáis? Un niño, tengo un niño ¿Dónde estáis? Hay que subir al ático ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis cabrones? Tenemos llaves de salón y de dormitorio Supongo que podemos seguir subiendo ¿Cómo coño vamos a subir más? Pues aquí, estoy en la escalera que sube ¿Dónde estáis? ¿Cómo escalera que sube? ¿Dónde estáis? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me saco! ¡Me saco! ¡Me saco! ¡Dónde pago! ¡Hostia puta! ¡Aaah! ¡Joputa! ¡Noooo! Por aquí se sube más ¿Quién tengo cerca? ¡Ahí! ¿Qué es esto? Este vale para el pudo Un niño sin marcar Un niño sin marcar Quiero 500 niños sin marcar ¿Dónde estáis chavalada? Escucho puertas y no subo ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Aaah! Yo me escondo aquí ¿La llave del salón? ¡Aaah! ¿Qué viene? Me cago ya Mira, hay una llave Me está siguiendo Ayuda ¿Dónde estáis? Pero, pero Pero, ¿cómo habéis subido ahí? A ver, que yo estoy perdido Que no es donde estáis Mira dónde, que yo estoy abajo ¿Dónde estáis? La llave del salón ¿La tiene alguien? Sí, David Pero, como no Ayudáis, coño Cabrones Que estamos perdidos ¿Dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? Que me está siguiendo A ver, voy a bajar, ¿vale? Venga Vale Hay una escalera para subir No me jodas Estoy abajo en el sótano Bajad al sótano, anda Tira, tira, tira ¿Dónde estáis, Nen? Tengo una nota Leo Mira, leo la planta Peligro, leo la nota Esta vez sucedió algo malo Nuestra hija Violentamente y se levantó Empezó a quitar todo lo que había En la habitación Tenía una fuerza increíble Y el mal en sus ojos ¿Qué pone? Mató a un cliente En medio del caos Gretchen le dio la muñeca Y eso la hizo volver en sí El lugar En algún momento de la noche Volvió a cambiar Y mató a Gretchen Cuando estaba intentando calmarla Gretchen en la madre o algo A ver, tío ¿Dónde estáis vosotros los dos? Mira, tú no la niña la viene para acá ¿Dónde estamos? Coño, estamos en la sala principal Donde las escaleras ¿Qué viene la niña, loco? Me cago en la poca ¿Dónde estáis vosotros? Ve, Gimba A ver A ver, necesitas nuestra ayuda Si no, ¿cómo cojones vas a llegar? Igual no, igual no Hay una puerta del salón allá abajo Igual no Igual no, qué cabrón nos quiere vender Igual no, igual no Porque hemos llegado al ático Pero, ¿cómo? Pero, pero, pero Pero, a ver, ¿cómo llegaste? Es que si nos bajáis No podemos ir Hay una escalera Pero por la puerta que subí yo Ahora no se puede abrir No sé por qué Se ha quedado atascado Me cago en la hostia Entonces, no te lo puedo ni decir Ha tardado un... Creo que está por ahí, ¿eh? Atra No sé si está por aquí o no Vosotros, vosotros entretenerla, ¿vale? Mira, por aquí No os he ido a bajar No sé si me va a bajar ¡Hostia! ¿Qué estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah! Me cago en la hostia Entretenerla, entretenerla Adiós, que está aquí Hay otra manera de subir ¿Por qué la estoy ayudando? ¿Aquí dónde? ¿Dónde estáis? Imposible No está aquí, ¿no? Seguro, ¿no? se perdió creo que va por allá por ellos el ritual de los muertos y la niña a dos muñecas no está aquí no no está aquí estoy leyendo estoy leyendo no te ataca está aquí al lado mío la otra muñeca se colocó cerca de la niña y el pira la niña va por ellos creo que acabo de ver aquí viene porque la escucha dónde están los pasillos ya sé cómo se sube david ya sé cómo se sube pero esta llave creo que la tienes tú a ver mira a ver si ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¡Corre! ¡Aaaaaah! ¡Hostia, los niños pequeños! ¡¿Dónde estás?! ¡Hostia, un calvo! ¡Corre! ¡Corre! ¡¿Dónde estás?! ¡Sali un montón! ¡Aquí! ¿Dónde? No pasa nada, ¿no? ¡Mierda, niña! ¡Ven! ¡Al hall principal! ¡Estoy más o menos! ¡Mira, una llave! Pues sube ¡Vale! ¡Llave del sótano! ¡Ah! ¡Hijo de lo que! ¡Hay un niño pequeño y corriendo! ¡Qué susto! Sí, sí, han salido un montón de aquí arriba ¿Dónde estás? ¡Más leña! ¡Estamos aquí! ¿Dónde? ¡En el hall principal! ¿Quién viene aquí? ¡Abajo! ¡No! ¡En el medio! ¡Ah, calla ya! ¡No hace falta ir al átrico! ¡Porque ya tengo la llave del sótano! ¡Estoy aquí con un calvo! ¿Cómo con un calvo? ¡Parece que sabe dónde va! ¡Parece que sabe dónde va! ¡Ah, no! ¿Dónde estáis? Después de acabar los rituales quemábamos los cuerpos en el sótano ¡Viene el principal, eh! ¡Los quemábamos en la caldera! ¡Esto aseguraba que su espíritu pasaría al siguiente día! ¡Ah, no! ¡Calla! ¡Que el calvo es Jimbo! Creo ¡Es calva! ¡Es innate o Connor! ¡Bueno, calva! A ver, el... ¿Pero dónde mierdas habéis ido? Aquí, en el hall principal Bueno... Peña, a ver si puedo bajar del... ...tejao, tío A ver, en el hall... ¡Ah, que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que no te hacen nada! ¡Pasa por el lado de ella y sube las escaleras! ¿Seguro? Si, si... Si no va flotando, no pasa nada ¡Pintoria! Ahí... A izquierda o... ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde estáis? Voy para el sótano, Peña, eh ¡Ay, esto no es! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Oye, piñar muñecos marcaos, tío Que sí, que sí, que sí, que... ¡Pregale con los marcaos! ¿Qué es eso de marcaos? ¡Pregale con los marcaos! ¡Pregale a la izquierda! Yo no se estará viendo en el... ...vídeo... Me voy a cambiar de lado A ver si tengo un marcao... Tengo un dibujo... Se ve debajo mío un muñeco ¡Un tatuaje! ¡Hostias! ¿Y los niños? ¿Estos niños corriendo? ¿Para qué están? Para... Para asustar, no sé No hacen nada, ¿no? No, no hacen nada ¿Qué es esto? Gente... Una fiesta aquí en el baño o algo ¡Pregale! 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 ¡Que se quiera unir! ¡Pregale! ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? ¡En el ático! ¿En el ático? Pero si yo la escucho aquí al lado ¡Ul! ¿A que se está aquí al lado mío? ¿A qué me estás contando? ¡Para la ventana! ¡Abrir la ventana, señores! ¡Pregale! Oye, pero hay más de una o qué? ¡Pregale! 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 Se ha atascado, tío Y se ha ido, menos mal A ver, ¿tenéis cerillas y madera? Yo tengo, yo tengo... Bueno, sí, yo tenía Tengo, tengo Cerillas y leñas, sí, tengo las dos Tengo las dos, tengo las dos Vale, yo también tengo las dos Tienes sótano, pero lo estoy haciendo yo solo El joder de puta Mira, abierto Pero si es que vas tú solo, cabrón Claro, es que joder ¿Qué es esto de equipo? Si vas tú solo He ido al ático... Pero si es que no habéis subido ni al ático ¿Qué? Nada, eres un ático Tienes sótano, tío Eres... Eres una agonía, este tío Lo muestra aquí, me va a quemar a mí en vez de yo al niño Yo sí que te voy a quemar a ti, las cejas Si tenéis... Coño... Ahora estoy en las cejas ¿Es esto? No sé, es un bug A quitar coño Se ha ido de ahí Me lo voy a quemar al niño, ¿vale? Por aquí, por aquí A ver qué hay ¿Por? Porque si os pilla El susto es... Vamos... Mortal Os la calva... ¡Es la calva! 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 ¡Toma ni... ¡Hostia! ¡Que no hay salida! Ah, vale, por aquí Le está chupando... Le está chupando a alguien el alma Esto no tiene salida, esto no tiene salida Así por aquí A ver... ¿Qué le está haciendo? ¡Hostia, que se la ha chupao! ¡Hostia! Que es el anón Corre... 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 Si, si... Lo he dicho ¿Le comió a él? Si, si... Le chupo el alma Te lo supo el huevón Susto... No he gritado porque... Porque no puedo gritar porque estar de aquí ¿Pero no te deja enano? Y ya está Si, si... Si, pero te asusta Mira, un niño marcado aquí mismo Ahora ya tengo... Niño marcado Mira, mira, mira Ah, no, esto eres un niño marcado Esto es el otro ¡Hostia! Mira como salta Vete a la caldera Vete a la caldera Vete a la caldera Vete a la caldera Esto es el grande Mira, mira el otro otro ¿Cómo corre? ¡Uno menos! ¡Aaah! ¿Qué viene? Pero se le da la puerta tío No... Mierda cabrones ¡Tierra, tierra! ¡Tierra, tierra! ¡Tijones, tijones! ¡Otro niño! ¡Hombrín! ¡Hombrín, protégenos! ¡Hombrín! 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 ¡Ya está en uso! ¡Mira! Detrás vuestro estoy Mirad, detrás del ballet No tienes nada que quemar por ser verdad Detrás del ballet ¿Dónde está ahora? Miradle, miradle Ahora me ves, ahora no me ves Aquí no entra, ¿no? Sí, posiblemente Estoy atajarado No, no, no Menos mal que no abre la puerta, tío ¿No? ¡Bien! He quemado un baby boom ¡Hombrín! 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 Ya queda menos No hay nada aquí afuera No, pues buena como si estuviera ahí Cojones Está... Creo que está arriba Bueno, hay que subir, ¿eh? Cuatro más Una cada uno Venga, vamos Coño, no me bugueis, chavales Hola ¿Dónde está? Es que ahora no sé dónde está Va saliendo aleatoriamente, parece Cuidao que ahora corre como un isadeputa, eh Sí, sí, sí Balanzadísimo Yo no quiero escuchar nada Ya no he ido solo, tío ¡Jajajajajaja! ¡Cuidado! ¡Hostia, que está ahí! ¡El bicho! ¡Corred, ¡Corred! ¡Corred! ¡El bicho! ¡El bicho! Ves para acá bicho Que te voy a dar lo tuyo Pues aquí no hay salida Encima me atascabo en el sofá ¿Dios? ¿Señores? ¡Aaa! He pillao Estamos movilizados en dos, tío que sea joder 老es ¡Eh niño! ¡Hija de puta! Esperate, ¿los niños no te llevan a nada donde están los marcados? Hola Yo creo que los que corren son los marcados y luego se quedan quietos No, 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 no Píllalo, lo tengo, lo tengo, está marcado, eh Los que corren son marcados ¿No lo has cogido? ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¿Has cogido, Anno? Que si, te lo juro, le he cogido el vuelo Si, se puede coger mientras corre Si, se puede coger mientras corre Que no se coge hombre Yo lo he hecho, joder Eh, ay, que no podía pasar Ven aquí Ven aquí Soy un niño Ahí, 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 mira Se ha puesto a saltar, se ha puesto a saltar, aquí, aquí, aquí Ya lo tengo Yo ya lo tengo Pues cogelo, llévate un Ahí está, ahí está, le está chupando el alma Mira, 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 mira Mira como le chupa el alma Escúchame, si que está viendo ahora el susto, tío Me cago en la puta Dios Pero si yo iba detrás, tío, me pilló el chaval Me pilló el hija de puta Somos enanitos Hostia, la llave, tío Mira, mira, la celulada, la celulada, mira Has perdido la llave, tío Ya, aquí está la llave Vamos a las calderas ¿Dónde estaba? Qué susto, mítica, hija de puta ¿Dónde estaban las calderas, tío? Las calderas por aquí, sigue así Te sigo enanita Qué raro se ve el mundo ahora sí, tío, no me ubico A ver, ¿dónde coño estoy? Yo tampoco, súper raro Pues acá ¿Dónde está la puerta, tío? Espera, ¿no era por aquí? Quizá era por aquí Por aquí la puerta Espera Te he perdido ¡Aaah! Coño, un susto me ha dado Madre, que lo parío Te he perdido Es una muñeca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te perdí ¿Dónde estás la calva? ¿Ves que es tú? Aquí ¿Qué coño? Un calvo Tres Alguien tiene una muñeca, tío, a bajar La puerta Hostia, a dos caminos ¡Epa! ¡Revive yourself! ¡Toma! ¡Toma grande, venga! ¡No te hará la puerta, cabrones! Ya está Y Jimbo Jimbo no puede, tío ¿Tenéis alguna muñeca? Ahora ¿Tenéis muñeca o no? ¿Tenéis muñeca o no? No ¿Quieres rollo contigo o qué? No me jodas Me estoy subiendo para arriba No quiero ir hasta arriba Tío Toma, niña ¡Ay no! Que el muñeco está marcado Va a tener que ir al ático otra vez Ya estoy en el ático Otra vez Que no venga al ático ¿Quién está en el sótano? ¿Qué coño es esto? Una calva Hostia, si está aquí ¿Quién está en el ático? ¡Ay! Yo no ¿Quién está en el sótano? ¿Quién está? Nadie Hay La puta luz en el ático, tío Yo también Pero en el sótano Pues el fantasma tampoco es Eh, hola ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Viene? Creo que venía Mierda, necesito Me apago la luz, igual no veo No sé yo que eso funciona, eh Está en el ático allá ¡Hala! Que sin llamas no puedo resucitar, su colega Claro, necesitamos madera Sí, aquí abajo había madera Ya está Está en el ático ella, ¿no? Madera no hay youtube tampoco, eh Toma, mira el niño como... como prende fuego Hostia, tú Toma, cogí al niño que estaba corriendo, si se puede El niño Hostia, que me sigue, ¿no? No, no, no No, no, no Está en el ático Corre un brin, dale Ahí, vamos Ahí, vamos Ahí estamos No coger más madera, tío Porque... ¿Dónde hay? Yo tengo ¿Tienes? Vale, vale No, ya no hay masca Igual Aquí, aquí hay Oye, venid a buscar una toncelilla, tío Quítala calva, loco Quítala calva, loco Quítala calva Quítala, quítala Quítala, quítala Coger la llave que he soltado Coger la llave que he soltado Vale Ya la tengo, la tengo yo Intentad encontrarme, tío Que estoy contento desde la suerte Venga, venga, venga Entre los niños marcados Y el bólido, tío Esto es un caos Yo me quedo aquí, así pilláis todas las llaves Que si no, nos podemos mover por toda la casa Eh, peligro, peligro ¿Dónde estás? Hola, coge la llave ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Donde el salón principal Sube las escaleras para arriba Sí Y en una de las puertas Pero está bloqueada Requiere llave Y la llave... ¡Ah, si es aquí! ¡Hola! ¡Eh! Mira, aquí está la llave, coño ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No sé, pero viene Que soy el único que está vivo Me cago en la puta Mira, a ver si nos van a matar, loco Ayudarme, ayudarme Un niño No Pero es que, si viene Claro, es que no la veo, loco O sea, que es decir Cuando la vea, ya estoy muerto Ya Por lo rápido que va Fijo Un bólido Sin frenos Sí, sí se puede Si muero yo, se acaba Se acabó Hay que bajar, hay que bajar Yo estoy siguiendo a un calvo Que va a una velocidad de bólido ¿Dónde está Jordi? ¿Dónde está Jordi? El Jordi El Jordi El Jordi ¿Dónde está Jordi? ¿Dónde está Jordi? Yo estoy en el ártico, chavales ¿Dónde estáis? Jordi es here Porque me estaba siguiendo el bicho And your dick is 200 kilómetros más allá Mira, hay un niño que se va para abajo Loco, se apaga la luz, no te ve No te ve, no te ve, está pasando por todo el ático Y no me ve, mira, mira, mira No te ve, mira, acabo de bajar, no, no, la luz La luz te da hasta tú Acabo de apagarla, estaba aquí mirando un mensaje Y de repente la bicho está Pues venga, baja sin luz, ella está aquí Sí, hombre Que sigue, baje sin luz, hombre No veo, sin luz, no es por otra cosa A ver, por la pocas veces Joder, macho ¿Qué hacemos? ¿Tendrás que arriesgarte? Tienes que entrar aquí Y quemar esto, tío Tienes que poner fuego Tengo que bajar abajo del todo Estoy arriba del todo En el primer piso, yo creo Nosotros estamos en el otro Se va volando, lo mismo está en el primero que en el ático En un momento de... Hostia, está aquí ¿Ahora está allí? ¿Ahora está subiendo otra vez? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ahora está aquí? Macho, es que si no para no voy a poder pillarla Claro que si va así loco no voy a poder No voy a poder Tiene que quedarse un poco quieta la hija de puta ¿Qué va? ¿Se para de vez en cuando, no? Tiene que pillar a alguien Tiene que pillar a alguien para quedarse así tranquilizado O se tranquiliza solo al rato Sí, tiene que pillar a alguien ¿Tiene que pillar a alguien? Sí Me cago en la puta Solo ella puede abrir puesta ¡Mierda, me ha pillado! No jodas Joder, puta Vale, la linterna influye Pero ¿sabes qué pasa? Influye más el recorrido Porque me he quedado quieto Dos pasos más adelante Perdieron ante la oscuridad Mira, ahí estamos ¿Esto qué es el corno a la patata? ¿Qué es este de mierda? Nos van a violar los niños ¡Chan, chan! Es el peor Madre mía Y se ha cao Qué guapa de cara realmente Si no, hostia se buggeó, tío Pues nada, este es el final